¿Y tú qué más, Ryder? El respeto hay que ganárselo, Sweet. Al igual que el dinero. ¿Quieres decir que no me respetas? Lo que digo es... ¡Escúpelo, negro! ¡Tengo hambre! ¡Estos manes! ¡Mierda! ¿Qué fue? No solo de pan vive el hombre. Lo sé. He probado esa mierda. Carl, estás en los huesos, loco. Debes estar hambriento. Sí, quiero algo. ¿Y qué nos vamos a pegar, muchachos? ¿Unos tacos? ¿Otra vez tacos? ¡Ni verga! ¡Pollo, mamis! ¡Sin discusión! ¡Qué verga! ¡Pollo no! ¡Karl conduce! ¡Parece que Smoke se va a desmayar! ¿Cómo mataron a mamá? ¿Tenemos que hablar de eso? Todos tenemos que hablar de eso, viejo. ¡Querían a Sweet! ¿Cómo íbamos a saberlo? Ya sabes cómo es la gente. Dicen que están contigo y luego se falsean. Están demasiado asustados. La vuelta se hizo en un sabre verde, dicen. ¿Puedo tomar su orden? ¿Qué orden harás, Carl? Debes comer para tener fuerzas. Dame un número nueve. Gordazo. Yo también un nueve, como el suyo. Párame un seis con salsa extra. Que sean dos nueves, un nueve grande, un seis con salsa extra, un siete, dos cuarenta y cincos, una con queso y una soda grande. Perdona, hermano, pero tienes que contarme lo de mamá. Lo sé, CJ, lo sé. Es solo que intento no pensar en ello. Eso es todo. Ni me enteré de lo que pasó hasta que todo acabó. Bueno, bueno, bueno. ¡A comer! ¿Qué fue esa orden? Se quedaron sin carne. ¿Qué chuchas? No soporto la comida fría. A diferencia de aquí, yo nunca como de los basureros. Ja, ja, qué verga. La puta del basurero. Pásame mi comida. Oye, pilas. Los kilo tres nos están rondando. Puto rider de mal agüero. Mierda, esos cabrones van hacia el barrio. ¡Nos disparan! ¡Vamos, CJ! ¡Dale, ya, ya, ya! Pisa a fondo, hay que cargarse a estos negros. ¿Por qué no disparas, Smoke? Dispararé cuando acabas de comer. ¡Vamos! ¡Deja de llenarte la puta boca! No me la estoy llenando. Disfruto mi comida. Oigan, maten a ese imbécil. ¡Mierda! ¡Qué buen emparedado! ¡Mierda, Smoke! ¡Deja de tragar y revienta estos balas! Intento disfrutar mi comida. ¡Y estos carevergas intentan disfrutar de nuestras muertes! ¡Muévete, Smoke! ¡Dispara! ¡Aguántame! ¡Acabo las papas! ¡Mierda especial! ¡Diablos! ¡Derramaste la puta salsa! ¡No te distraigas, cabrón! ¡No te distraigas! ¡Cuidado, CJ! ¡Ay! ¡Eso estuvo hecho verga! ¡Eso va las cacas no volverán a intentar algo así! ¡Volvamos a Grove, Carl! Está bien, estoy en ello. ¡Maldición! ¡Estoy más que lleno! ¡Gordo, hijo de puta! Para otra, más te vale disparar o yo mismo te disparo. Smoke, estás gordo, o sea, ¡gordo! ¡Y por eso me quieren, muchachos! ¡Uno para Grove! ¡Cierra el culo, Smoke! Si lo único que hiciste es tragarte mi puta comida... ¡Es que se estaba enfriando! Oigan, vienen por unas cervezas. No, loco. Tengo que volver a casa. ¿CJ, me llevas? Vamos, Smoke. ¡Túper, muchachos! ¿Qué te pasó, Smoke? Loco, si puedes comer mientras todos pierden su comida y te cagan encima... ...es porque vas por buen camino. ¿Qué? Nada, nada. Solo un poco de poesía que leí. Oye, Smoke, ¿por qué te mudaste fuera de Grove? Mi tía me dejó algo de dinero. Es una casa linda y todo. Pero Grove sigue en mi corazón. Gracias, Carl. Te extrañé, loco. Gracias, bro. Ojalá Sweet pensara igual. Él no lo dice, CJ. Pero todavía está afectado por lo de tu madre. Ten, toma algo del viejo Smoke. Relájate, loco. Nada sin un día, ¿no? Entrago igual. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!